Si una pieza no funciona, hay que reemplazarla. Lo mismo debemos hacer con los funcionarios públicos. Los ciudadanos debemos tener el derecho de despedir a los que no hagan bien su trabajo, a los que no cumplen sus promesas, a los corruptos y a los delincuentes. Si los gobernantes no funcionan, no tendríamos que esperar a que terminen su periodo para cubrirlos. Por eso los diputados ciudadanos estamos exigiendo que la reeducación de mandato sea un derecho. Para que a mitad del periodo del presidente, gobernadores y presidentes municipales, los ciudadanos podamos votar para quitar a los malos y dejar a los que hagan las cosas bien. Y como esto no solo puede quedar en buenas intenciones, en los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano desde hace ocho años, consultamos a la gente para que decidan si su presidente se queda o se va. Es tiempo de que los políticos entiendan que no son intocables, que el voto no es un cheque en blanco, que el ciudadano es el que manda, que si tú los pones, tú los quitas. Movimiento Ciudadano